Este es un saludo muy especial para todos los que estén viendo con nosotros este video. Durante esta semana, de manera particular, asuntos relacionados con el trabajo en casa y el teletrabajo, sin duda son tema prioritario en la agenda de las compañías y como consecuencia de las familias. Y como desde Espiral llevamos unos años acompañando este tipo de modalidades, pues esta semana hemos recibido mensajes, llamadas, consultas y este video es muy especial porque es así, natural, genuino. Les presento a Miguel Ángel, es mi hijo, Miguel Ángel tiene seis años y le pedí que compartiéramos a través de este video lo que nosotros hacemos en nuestra casa relacionado con el teletrabajo y cómo hacemos que nos funcione la mayor cantidad de veces, de tal suerte que papá, mamá y los adultos que estemos aquí trabajando desde casa podamos estar concentrados y Miguel Ángel también pueda estar bien en sus actividades y compartiendo con nosotros. Entonces, cuando le dije a Miguel Ángel que compartiéramos nuestra experiencia, me dio una idea que me pareció espectacular y es que en esta caja escribimos todas nuestras estrategias y se las vamos a compartir a ustedes una por una. La invitación transversal y la gran... Diles, hijo. La idea fue que cortamos unos papelitos y los metíamos en esta caja volteados y vamos a coger algunos, máximo 10 cada uno y cuando tengamos 10 cada uno se los vamos a leer. Exacto. Y así les vamos a dar herramientas para que durante todas estas semanas o meses que estemos haciendo trabajo desde casa podamos vivirlo de una manera un poco más tranquila en familia y él les decía que el mensaje transversal es que se vale que en esta época no todo funcione perfecto. Todos estamos aprendiendo, todos estamos compartiendo un mismo escenario, todos estamos probablemente cansados, angustiados, no hemos podido salir, entonces eso hace que emerjan cualquier cantidad de situaciones que se vale perdonar y las herramientas son la oportunidad para disminuir un poco esas situaciones difíciles que se nos presentan a veces y que nos exasperan sin querer decir que tiene que ser todo absolutamente perfecto. Entonces, hijo, arranquemos. Saca la primera. Primera herramienta para que en familia la apliquemos. Madrugar. Entonces, nuestra sugerencia es que quienes hacemos trabajo en casa nos permitamos levantarnos un poquito más temprano para planear la jornada, planear qué agendas tenemos, revisar qué asuntos documentales tenemos que poner a funcionar y de ese modo evitamos iniciar el día de manera muy acelerada. Ese madrugar es permitirnos tomar el control de tantas variables como, por ejemplo, si nos gusta mantener la casa organizada, pues darle una organizadita, por supuesto entrenar o meditar, lo que sea que cada uno acostumbre, poderlo hacer más temprano porque todos vamos a estar en casa y cuando todos estemos despiertos, la dinámica es muy distinta. Hijo. Bueno. Siguiente. Ajá. Dale. Sácala. Una. Yo. Mi turno. No. Aquí lo voy a decir. Ah, dime, dale. Cuando las tengamos, todas las leemos al final. Ah, les repasamos. Ah, bueno, pero es que tengo que explicar. Red de apoyo. Algunos tenemos la oportunidad de tener familiares que viven cerca de nosotros y en algunos momentos nos pueden acompañar. Por ejemplo, cuando tienes muchas reuniones durante todo el día y vas a estar casi que conectado todo el tiempo, busca que exista una red de apoyo para que pueda cubrirte en asuntos que tienen que ver con los niños y con las necesidades de ellos y tú puedas concentrarte en tus agendas. Otra estrategia es que la red de apoyo la podemos generar los mismos miembros del hogar. Entonces, en mi caso, con mi esposo, hemos en la mañana sincronizado las agendas y ha sido muy interesante porque si él tiene reunión a la una, entonces yo programa la mía a las dos, luego él se programa una reunión a las tres y así sucesivamente para que por lo menos aseguremos que haya una persona que esté conteniendo las necesidades que puedan tener los más pequeños de la casa. Y yo voy a sacar otra. Ok. No, yo. Vale. Esta la recomendó Miguel Ángel, dice no estrés y el objetivo es que sin duda nos angustiamos, nos estresamos, nos ocupamos muchísimo y eso hace que nuestro cuerpo y nuestras palabras empiecen a salir a flote. Entonces, la invitación que Miguel Ángel hace es a que estemos tranquilos, que tratemos de respirar y en consecuencia de eso, pues permitirnos de repente alguna situación que no sale bien, intentar mejorarla si está dentro de nuestro alcance y seguir avanzando. Dentro de ese no estrés, yo les quiero proponer a quienes van a estar haciendo trabajo en casa que desde la humildad puedan reconocerle a su líder que hoy las cosas no están funcionando bien en casa, que estás angustiado, que el informe no lo vas a poder entregar a las cuatro, que te dé otro plazo, por favor. Y también a quienes somos líderes les invito a que también controlemos nuestro estrés. Sé que también estamos ocupados intentando darle a la organización las respuestas que necesita, cuidando la continuidad del negocio y en medio de todo eso, pues la invitación es a que respiremos y entendamos que en medio de todo este escenario hay muchos aprendizajes para desarrollar. Siguiente, hijo. Comida preparada. Este es súper importante. Nosotros llevamos dos días, los dos, mi esposo y yo aquí, totalmente en casa desde que inició esta semana y hemos querido disponer algunas condiciones para que nos funcione la logística de la alimentación y no se ponga en riesgo nuestros hábitos alimenticios. Sin embargo, a veces no es posible. Entonces, al respecto, lo mejor es que desde la noche anterior, cuando ya estamos descansando en familia, en nuestro caso, conversando todos juntos, jugando algún juego de mesa, de una vez miremos, ok, qué hay disponible en la nevera, qué podemos preparar, qué podemos adelantar, cuál va a ser el almuerzo de mañana. Y en esa levantada un poquito más temprano, dejar adelantado lo que podamos tener listo para que sigamos alimentándonos muy bien. Siguiente, hijo. Bañarse. Hay personas que difieren de esta postura, sin embargo, nuestra recomendación es que siempre hay que estar bien, hay que bañarse, el agua es vida, la tenemos y hay que aprovecharla al máximo y entonces hay que levantarse, bañarse. Y yo quisiera decirles inclusive algo, al margen de toda postura estética y de tendencias de moda, estar bonitos para nuestra familia y para nosotros mismos. Aunque no vamos a salir, se vale ponernos una ropa bonita, ¿cierto? Y estar organizados para que nuestra familia nos vea muy bien. Entonces, no pijama, sí bañarse. Siguiente. Sinceridad. Esto tiene mucho que ver con el no estrés y es ser sinceros y poderle expresar a nuestra compañía, hoy tengo esta situación, no voy a poder estar súper tranquila en esta reunión. Cuando introducimos una reunión o videollamada, de una vez expresarles, miren, en este momento yo estoy a cargo de mi niño, es probable que en algún momento tenga que salirme de la reunión para atender algo, es probable que él llegue por aquí y me acompañe en esta videollamada. Entonces, hay que ser sinceros, amanecí sin internet, estoy compartiendo internet desde el celular, por eso está muy lenta mi señal. Toda aquella situación que no funcione como quisiéramos que funcionara, no la escondamos. Más bien, pongámosle palabras y la consecuencia que vamos a encontrar es que la gente va a compasar con nosotros, acompañarnos en medio de esa situación y a generarnos inclusive apoyo para que estemos más tranquilos. Siguiente. Este video se los estamos grabando desde mi oficina en casa. La recomendación aquí es que al margen del tamaño que tenga tu apartamento o tu casa, dispongas un espacio de ella para tu oficina, porque ese es el símbolo que representa la empresa, ese lugar donde tú te sientas a producir, a trabajar, a concentrarte y tener ese lugar definido y que ojalá sea único, es un generador de muy buenas condiciones para todos los que estamos en el lugar, porque aprendemos a construir unas, digamos, límites, barreras que nos ayudan a respetarlo y a cuidarlo. Cuando yo digo límites y barreras, no estoy diciendo que nadie puede cruzar por ahí, es más bien lo que representa el lugar en términos de ese momento donde podemos concentrarnos para sacar adelante algún objetivo. Entonces, invitación, definan un lugar y que sea un lugar que los inspire y que les guste, que les dé tranquilidad. Por ejemplo, este lugar que yo tengo en mi oficina es muy cómodo y es abierto, tiene contacto con todas las zonas de la casa desde la parte de arriba y a mí me hace sentir súper cómoda y súper feliz, me inspiro y me concentro. Sin embargo, mi esposo, por ejemplo, este lugar no le da seguridad. A él le gusta un cuarto donde puede estar encerrado y sabe que no hay ruidos que interfieran. Entonces, miren que eso tiene mucho que ver con las particularidades personales, con lo que nos hace estar tranquilos y eso hay que saberlo identificar también. Y en sintonía con eso, respetarnos nuestros espacios. Si este es el espacio donde la mamá trabaja, entonces aquí otras personas no interfieren. Si este es el espacio donde el papá deja sus documentos, entonces otras personas no interfieren. Se trata de que nos respetemos muchísimo, podemos estar en el mismo espacio juntos. Miguel Ángel estuvo esta tarde haciendo tareas conmigo aquí desde la oficina. Sin embargo, donde está el computador es el espacio donde él, mientras los computadores estén prendidos, él sabe que no puede estar allí. Poner palabras. En estas semanas hemos estado angustiados seguramente pensando cómo irá a ser este día, será que sí vamos a lograr sacarlo bien. En medio de todo esto, el trabajo en casa trae muchos regalos y uno de ellos es poder estar juntos y compartir horarios del día que en otros momentos no compartimos. Esta es una invitación a que le pongamos palabras, a que seamos capaces de decirle a nuestra familia estamos en una situación de país que merece que todos estemos juntos, vamos a pensar entre todos la mejor manera para que nos funcione, vamos a generar acuerdos. Nosotros, por ejemplo, generamos el acuerdo de que esta semana íbamos a jugar juegos de mesa, que durante la jornada íbamos a hacer algunas pausas para hacer las tareas con Miguel Ángel, que él iba a poder tener la oportunidad de ver videos que le gustan o series que le gustan en algunos momentos del día y todas las mañanas le ponemos palabras diciendo cómo está nuestra agenda, explicando qué reuniones tenemos, a qué horas son esas reuniones y qué necesitamos de nuestra familia para que nos apoye. Entonces, siempre poner palabras. Sí, en casos cuando yo voy a ver televisión me compraron unos audífonos que tienen acceso a la televisión y entonces en ese caso yo me los pongo y mi mamá puede trabajar tranquila sin estrés. Exacto, compramos una diadema porque no queríamos que esta situación de trabajar en casa, de estar todos aquí tantos días juntos con todas nuestras jornadas y responsabilidades del trabajo, interfirieran en la calidad de vida y en el bienestar de Miguel Ángel. Por lo tanto, decidimos el lunes a la carrerita conseguirle una diadema Bluetooth que le permite a él estar muy cómodo, que no le hace daño en sus orejitas y que le permite estar tranquilo sin generar ruidos externos que puedan afectar las reuniones que el papá o la mamá estamos teniendo también. ¿Te ha gustado tener tu diadema? Sí, es muy cómoda, es de mi segundo color favorito y además como que, no sé, me da algo de comodidad y no me estresa tanto porque tú me dices que le esté bajando volumen y yo le puedo poner el volumen que hay que ir. Exacto, entonces miren que en medio de toda esta situación todos queremos que las cosas funcionen y a veces nos volvemos gruñones, cantaletosos y quisimos que esta no fuera la experiencia para nosotros, por lo tanto más bien buscamos recursos que nos ayudaran a estar un poco más tranquilos a todos y disfrutando. Hay que cuidar mucho la experiencia de todos en este momento, hay que cuidar mucho a los niños, los niños no pueden desarrollar un imaginario de que lo peor que puede pasar es que los papás estén trabajando en la casa y para eso nos podemos valer de todas estas herramientas que hoy quisimos documentarles a través de este video. Y por último, símbolos. Hijo, y aquí sí quiero que tú les expliques cuáles fueron nuestros símbolos porque desde el domingo en la noche que ya decidimos que nos íbamos a quedar todos en casa, nos sentamos en familia y creamos unos símbolos que nos ayudan a expresarnos cuando estamos en medio de una llamada. ¿Cuál es su enigo? Bueno, así silencio, así puedes entrar, así no entres. Y tú explicas el resto. Y hay uno que me encanta, préstame hijo, y es que las que tienen niños o los que tienen niños en la casa que de pronto son muy pequeños, decidimos sugerirles que escojan uno de sus muñecos favoritos y generen que la presencia de este muñeco en la oficina de la mamá o el papá represente que hay que hacer silencio y que no se puede interrumpir. Quiere decir que cuando la mamá tiene este muñeco favorito sobre su escritorio o al lado de su computador, indica que no podemos interrumpirla porque ya está en una llamada y hay otras personas que le están hablando, entonces ella no puede prestar atención a las dos cosas. Y este tipo de símbolos se convierten en una oportunidad para que todos estemos tranquilos, hagamos parte de la construcción de las ideas y nos comprometamos con ellas. Hijo, ¿hay algo más que tú quieras decirle a todos los amigos que te están viendo y que quisieran aprender un poquito sobre esta experiencia? Bueno, este video lo hicimos por el caso del coronavirus, que no podemos salir y tenemos unos trabajos urgentes, para eso hicimos este video. Que lo disfruten mucho, ¿cierto? Sí. Chao, que estén muy bien y gracias por vernos estos 16 minutos. Bye.